Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo expresarte que necesito de ti, no es momento para hacer una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que me ayude a olvidarte. No es momento para hacer una llamada, quizás estés ocupada, pero no te quiero decir, siempre te recuerdo, siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace, que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que por favor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace, que me des un calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte. ¿Quién que por favor, que me ayude a olvidarte? Gracias por ver el video.